Hola, ¿cómo están? Yo soy Heidi y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es otro jueves de video y hoy les tengo un video muy muy padre que la verdad, bueno, a mí me gusta. Si no saben, yo tengo una cuenta de TikTok. Hago TikToks todos los días, les pongo muchísimo esfuerzo y últimamente he estado haciendo TikToks de actuación. ¿Cómo que de actuación? Bueno, o de comedia o de series, como Drake y yo, iCarly, van a ver de todo. Aquí estoy haciendo como que junté varios TikToks de actuación para compartirlos con ustedes por si no tienen la cuenta de TikTok o si les gusta nada más como que ver cosas así. Espero que les guste muchísimo. Les cuento que aquí en Houston hace un buen calor. Me estoy muriendo con la acogida de la escuela y tenía una chaqueta. Tenía esta chaqueta vestida. La tenía puesta y cuando salí me dije, no, pues, goodbye. Y me la agarré porque la verdad, mi mamá está horrible. Dos ardillas peleándose. Carly, no están peleándose. Ay. ¡No, no, no! Yo todavía no termino con ella. ¿Quieres saber la verdadera diferencia entre nosotras? Ah, puede ser. Que yo sea esgrima y tú no y veo que yo tengo clase y tú para nada. Despídete. Te crees la gran cosa. Yo no lo entiendo, pero siempre llego tarde. Me despierto tarde, llego tarde. Me despierto temprano, pasa algo y llego tarde. Me despierto temprano, me relajo porque pienso que me va a dar tiempo y llego tarde. Conclusión. Haga lo que haga, siempre voy a llegar. Number two. Never tell anyone else our secrets. Or rule number nine. Lee's older brother Flynn, he's stupid hot, but totally off-limits. Oh, and rule number ten. Never, ever break rule number nine. There's a car in the kitchen. I told you so. Michelle, do you know how Joey's car got in here? Yes, I do. Ow. Through the window. Harley Quinn, nice to meet ya. Love your perfume. What is that? The scent of death? Morosco. Whoa, easy cowgirl. Ain't that kind of a mission. Have a seat. She seems nice. I was protecting Elena. I will always protect Elena. Ow! I'm on my way to murder Elena. Think about Elena, blah, blah, blah. I want Elena gone. Eh, está en tu... Sí, ya sé. La tengo. Claro que no, Spencer. ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Soperutana! Ay, por Dios, adoro tu falda. ¿Dónde la compraste? Era de mi mamá en los ochenta. Ah, un clásico. Es adorable. Gracias. Es la falda más horrenda que haya visto. It is only the second day of school. The second day of school. And I already have this homework and that homework and this homework. No! You can't do this to me. You know what? That's it. I'm dropping out and I'm working at McDonald's. Olvidé cancelar el mariachi. El otro día alguien me dijo. Tú eres muy bonita. Seguro tienes un montón de pretendientes. Y chequé mi casa y chequé mi cuarto y nada. Chequen mi carro. ¿Ya me voy a ir a mi casa? ¡Ja! ¡No! ¡Es mi carro! Ya, este es el final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de darle like al video, suscribirse a mi canal y aparentenle a la campanita para estar poniendo su nuevo video que es cada vechísimo jueves. Así que suscríbanse a mi canal para ver más. Yo voy a empezar a hacer así cosas más como que... Estas fueron más vlogs. Voy a empezar a hacer de que retos... Ay, me voy a atorpellar. Así cosas así. Bueno, comenten aquí abajito. Ustedes comenten qué videos quieren que hagan. Nos gustan muchísimo. Y nos vemos el siguiente jueves. Bye.